La espectacular graduación estuvo a cargo de la maestra Anaida Inzunza Bernal, ya que es la que imparte las clases en el Jardín de Niños Pedro Calderón de la Barranca, de la Comunidad Golondrinas, Salvador Alvarado, y preparó con tiempo a los niños de segundo y tercer año para que realizaran un conmovedor y vistoso festival de graduación con la temática de danza y folclor mexicano, Andrés Mata Vega recibiendo sus documentos, fotografía, Matías Rodríguez. El debate fue en punto de las seis horas cuando dio inicio a la clausura en el Jardín de Niños. La mesa del presidium quedó a cargo de las autoridades de la comunidad y la presidenta de padres de familia, las niñas de tercero bailando la danza de la piña, fotografía, Matías Rodríguez. El debate diversos números musicales se pudieron presenciar en el evento de graduación, fotografía, Matías Rodríguez. El debate la mesa del presidium con las autoridades, fotografía, Matías Rodríguez. El debate Jamie Regina Ortiz Urias recibiendo sus documentos, fotografía, Matías Rodríguez. El debate en esta nota, Guamuchil. Graduación Jardín de Niños.